Sobre el mediodía de esta jornada, en el entorno de la hora 13, quedó instalado oficialmente el municipio de Villa Aseguá en el marco de un acto público realizado en la Sociedad Criolla La Tropilla. Asumió concretamente y tomó posesión del cargo Rubén Almeida como alcalde de este municipio. Lo acompañan otros tres concejales por el Partido Nacional y uno por el Frente Amplio del Acto. Participaron también las principales autoridades departamentales y también el perfeito de Aseguá, Brasil. Lo que importa es que en regiones como la nuestra y que las poblaciones se concentraron en las ciudades por el Frente Amplio del Criolla, que en las distintas localidades se tiene la posibilidad de resolver las cuestiones locales. La parte de los orientales, el abrazo fraterno a los orientales, ese abrazo definitivo nació en esta sierra de Aseguá. Aseguá nos eligió por todos ustedes que están ahí. Y lo que pasa también. Ustedes de una otra forma no han podido verir porque están trabajando también. Y la gestión no tiene nada. Ahora yo voy a convidar a los concejales todos para que bajamos adelante y presiden la colaboración del pueblo y la optimión del pueblo también. Así que es algo, se ha llevado algún prelito de convocarlos a la propisa general para que nos den la mano. Hay muchas cosas que a veces uno no las quiere y ellos, ellos sí. Los concejales del municipio de Aseguá son José Luis Díez, Javier Rodríguez y Karina Almeida por el Partido Nacional y Marcos Torres en representación del Frente Amplio. Los vecinos viven con expectativa la asunción de las nuevas autoridades municipales y dieron su visión de la realidad de aquella zona. Yo pienso que todo tiene que empezar a mejorar. Creo que tenía que haber sido mucho antes. porque ya pasamos muchos momentos difíciles, con una vecindad, unos vecinos todos unidos y los momentos difíciles nos separan un poco. Entonces yo pienso que es un momento para empezar de vuelta, para que la gente se una, todo por el pueblo y sin mirar partido político. ¿Qué necesita Aseguá? Muchas cosas, muchas cosas. Muchas cosas tenemos que hacer por Aseguá, porque nosotros estamos acá en una sala de espera, por ejemplo. Que tanto vienen turistas del Uruguay para pasar por acá, como vienen de Brasil. Entonces eso todo tiene que mejorar. Y mejorar la salud, mejorar... Y bueno... Mejorar un poco de todo. ¿Y problemas en la atención médica hoy? Médica, exacto. En el lado brasileño, uruguayo, todo. Gracias. 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 Gracias.